Hola amigos, Edgar aquí. Estoy aquí en la gasolinera. Voy a probar este. Este es un reactivo para GDI, motor GDI. Este me ha funcionado muy bien, de hecho me funciona mejor en el Full Injection. Vamos a probarlo. Ahorita no traigo nada de combustible, pero nada. Voy a cargar muy poquito combustible, algunos 5 litros nada más, pero no traigo nada. Ahí va. Voy a cargar unos 5 litros, yo creo. Y le voy a pegar una calada. Ahí está, 5 litros. Ahorita retomo el video. Aquí estoy arriba de mi cabineta, miren. Voy a prenderla. Miren lo que subió. Traigo muy poquito combustible. Ahí prendió. Miren todo lo que traigo. Bueno, vamos a ver una caladita, vamos a ver qué se siente. Ahorita retomo el video. Aquí estoy de vuelta, miren amigos. Oh, se siente suavecísimo, se siente. Oh, 90. Oh. Miren, del tablero. 100 y voy como si nada. ¡Yi-hoo! ¡Ay, ay, ay! ¡Jala bien duro esta cosa! ¡Oh, levanté 100 bien fácil! ¡Yi-hoo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Peace!